Si quieres disfrutar de la mejor comida castellana, ven a visitar Casa Augusto, con platos de temporada micológicos, tapas de trufa, cangrejos, carnes de soria, pescados del Cantábrico... Nuestra especialidad, el arroz con vogavante. Nuestro plato estrella, huevo patata, crema de boletus con foie y trufa negra de soria. En nuestra terraza cumplimos con todas las medidas de seguridad e higiene. En Casa Augusto podrás degustar nuestro torreno, que ha sido premiado como mejor torreno del mundo. Casa Augusto, de Hermanos Arranz, tu sitio de confianza en la Plaza Mayor. Nuevo Seat León por 15.900 euros. Único, como todo lo nuestro. ¡Atoje! En Estética más convencional, maquillaje para bodas, fotografías, eventos y televisión. Y UT, en calle Santo Tomé, número 15. En Alen Cocinas disponemos de las últimas tendencias en cocinas y baños. Todo lo que necesitas para tu hogar. Realizamos reformas integrales de tu vivienda. Cambio de bañera por ducha, mamparas, guiferías y sanitarios. La experiencia y profesionalidad de toda una vida dedicada al sector. Contamos con la placa de inducción invisible Cooking Rack, lo más innovador del mercado, exclusivo en Alen Cocinas. Pídenos presupuestos sin compromiso. Cumplimos con todas las medidas de seguridad e higiene. Ven a visitarnos en Avenida de Valladolid, número 3 Bajo. ¡Te esperamos! Nos encontramos en nuestros programas de motor, en concreto aquí en Untoriacar, en el grupo que maneja la marca SEAT en Soria. Y estamos con Alberto Peñuelas. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Bueno, Alberto, ante toda una novedad, hace tan solo unos días se presentaba en sociedad, a nivel nacional, este nuevo SEAT León, que tiene diversos cambios, tanto de diseño como, imagino, también, en lo que podemos encontrar en el interior, en cuanto a la mecánica y en cuanto a nivel de seguridad. Correcto. Bueno, nos encontramos de enhorabuena en SEAT, ¿no? Lógicamente, renovar el líder del mercado en los últimos cinco años es una cosa, pues, bueno, complicada, porque mejorar algo que ya está en un nivel muy alto, pues es bastante difícil, ¿no? En este caso, lo hemos conseguido y, además, ha dado un salto de calidad, pues, muy, muy importante. Aparte de todo eso, pues, ya incorporamos versiones híbridas, microhíbridas, híbrido enchufable y, bueno, sobre todo, pues, un cambio de diseño que ya tiene un poquito que ver, pues, este lavado de cara con el buque insignia de SEAT, que es el SEAT Tarrago. Bueno, ¿qué diferentes versiones encontramos de este SEAT León? Bueno, en principio, ya de todos es sabido y, si no, pues, lo remarco que la carrocería de tres puertas ha dejado de existir. Una pena para algunos, porque sí que había un público que demandaba ese tipo de carrocería, pero, por volumen de ventas, pues, bueno, dentro del grupo han decidido eliminarlo, ¿no? Prácticamente ya no hay vehículos de tres puertas salvo alguna versión muy concreta. En este caso, montamos versión de cinco puertas y versión, como tenemos aquí, del acabado ST o el acabado ranchera de toda la vida, ¿no? Un acabado, pues, más orientado a utilización de maletero, familia o alguna cosa que necesites, pues, ese extra de maletero. Las dos versiones han crecido un poquito de largo, en el caso del León cinco puertas, en torno a ocho centímetros y en el caso del León ST, en torno a diez. Eso ha hecho que el espacio interior, que ya era muy bueno en la versión anterior, haya crecido un poquito, con esa diferencia entre ejes de cinco centímetros de aumento y la verdad que el espacio interior ahora mismo es referencia en el segmento, ¿no? El maletero se mantiene como estaba, porque creo que es un maletero de 380 litros, que estaba muy correcto, y sobre todo incorpora, pues, todos los sistemas de seguridad que ya teníamos en el León y además hemos añadido más elementos de seguridad, como es el piloto automático ya un poquito avanzado, digamos, todo ese control de cruceo adaptativo que ya existía en el anterior, se ha mejorado y ya es predictivo. O sea, ya incluso nos permite que el coche se frene automáticamente en las curvas, en rotondas, va leyendo las señales y nos va reduciendo la velocidad el solo. Todo eso, pues, ha ayudado de más elementos de seguridad que iremos detallando un poquito. Bueno, de esos elementos de seguridad, ¿cuáles son los principales, las innovaciones? Bueno, como te comentaba, lo principal del Sealdeón, ya incorporaba muchos elementos de seguridad que están presentes en este, lógicamente, pero una de las grandes novedades es la incorporación, no de elementos de seguridad, pero sí de elementos de ecología y mirando un poquito también el consumo y que tengan esa etiqueta eco, esa etiqueta cero, ahora mismo incorporamos ya versiones microhíbridas que nos permiten reducir esos niveles de contaminación y que también, pues bueno, se permita tener esa etiqueta eco que nos va a permitir entrar también al centro de las ciudades y con alguna ventaja fiscal. Alberto, ¿qué mantiene del diseño del anterior Seat, perdón, del anterior Seat León y qué es lo que ahora se ha cambiado en cuanto al diseño? Pues bueno, lo primero que nos llama la atención es que la parrilla frontal ha cambiado totalmente, el diseño del coche ha cambiado totalmente, ahora mismo tiene un diseño que nos recuerda un poquito más al Seat Tarraco, como hemos comentado antes, que es el buque insignia de la marca y bueno, sigue viéndose por fuera como un león, pero pues ya con los estándares y también un poquito las guías de diseño que vamos a utilizar en Seat, pues de aquí a los próximos años ya se ha incorporado en el coche más vendido de Seat, que es el Seat León y bueno, pues sobre todo, totalmente diferente exteriormente y quizá lo que más ha llamado la atención es este frontal, totalmente nuevo y la trasera que ha modificado pues muchísimo con respecto a la anterior. Por supuesto, interiormente ya no tiene nada que ver o muy poquito que ver con el anterior, se ha aumentado el tamaño de pantalla y se han aumentado también, se han cambiado todos los diseños de luces interiores. ¿Se parece que entramos y lo vemos? Sí, claro, por supuesto. Bueno, como comentábamos, nada más abrir el coche nos encontramos con un vehículo que nos llama la atención por la gran pantalla que preside la consola central, volante de nuevo diseño y la ausencia de botones, digamos, físicos, ¿no? O sea, no me encontraba estas típicas ruletas para activar clima o para activar tampoco la radio, ¿no? Son todo botones aéreos que también con movimiento gestual podemos utilizar todo esto. También hemos quitado lo que era la botonera de toda la vida de las luces de la consola y bueno, pues lo que digo, botón de pulsador. Se ha modificado también lo que son todos materiales y insonorización. Se ha mejorado muchísimo ya de por sí está mejorado en el León pero se han añadido más elementos de insonorización la conducción mucho más agradable y también es esa sensación de calidad por la utilización de materiales mucho más, mucho mejores, ¿no? Es un poquito la idea. También podéis ver que hay un montón de luces digamos, de iluminación interior que nos van a permitir darle ese, bueno, no ese toque nuestro, ¿no? Al coche, cada uno tenemos un color o una sensación, nos produce un color una sensación diferente. En este caso se puede personalizar absolutamente todos los colores del interior tanto de las puertas como toda la línea de salpicadero, ¿no? Además de todo eso, pues cuadro de mandos digital ya lo trae de serie y lo que hablamos de la pantalla, ¿no? Los asientos, lo que son botón de arranque y apertura sin llave y todas las, bueno, en este caso es el acabado excelente que va con madera, ¿no? Pero puede ir acompañado con aluminio. La sensación que da es de, pues lo que hablamos, una sensación de calidad muy, muy alta y, bueno, pues que el cliente que se monta ahora mismo en un sedal de on se quede sorprendido, ¿no? Pues de esos cambios que ha habido tan agradables. Y Alberto, a los que nos gusta también cuidar y tener limpio el coche vamos a agradecer mucho que no haya botones porque por ahí se nos colaba casi siempre la suciedad, ¿verdad? Eso está claro. Para el tema de limpieza pues muchísimo mejor, ¿no? Y menos recovecos. La verdad que para mantener no solo visualmente esa limpieza que hemos intentado borrando todos los botones físicos que sobresalían del cuadro y del sistema de entretenimiento para el tema de limpieza que estás diciendo, por supuesto, ¿no? Eso es muchísimo mejor. Y la anchura también, sobre todo. Una anchura que se gana también de cara a la familia. Eso es. Ganamos anchura y al darle un poquito más de distancia a lo que es al vehículo, distancia total y distancia entre ejes hemos ganado muchísimo espacio para los ocupantes. Al crecer esos 5 centímetros de distancia entre ejes añadido al león anterior eso hace que dentro del vehículo ahora mismo bueno, pues lo montamos en las plazas traseras nos daremos cuenta si lo comparamos con la competencia que aquí seguimos siendo referencia en el mercado pero ahora con muchísima más diferencia con el resto de competidores y también en la versión ST hemos ganado en maletero que ahora mismo pasa de los 580 litros que había anteriormente a unos 620 litros que lógicamente van a hacer las delicias de cualquiera que necesite ese espacio extra y bueno, creciendo el coche solo 10 centímetros. Y como veíamos también que había cambiado la parte de trasera incluso pues las letras de León que también tenemos ese ligero cambio. Eso es, sí. Ahora mismo lo que han hecho es cambiar todo el tema de nomenclatura para llamar a los vehículos pues con esta tipografía un poquito más de letra de escritura no de caligrafía digamos y bueno pues es un poquito darle esa imagen nueva. También una diferencia principal es que unen los dos faros toda la trasera con una línea en este caso que bueno que impacta cuando la ves por la noche también mucho más segura porque te ven mucho más si nos permite aparte con los intermitentes dinámicos y con esas luces full LED que el vehículo sea mucho más seguro también por la noche estemos donde estemos. Alberto ¿por qué los que nos están viendo se tienen que llevar este León? Bueno principalmente por varios motivos pero uno de ellos es el mejor León de la historia ya llevamos varias generaciones y cada generación supera la anterior pero aquí se ha dado un salto muy muy alto con la versión anterior y ahora mismo pues esperamos que la gente le guste el diseño que por las primeras impresiones que tenemos está siendo así y también pues por la oferta de lanzamiento que ahora Seat ha incorporado unos paquetes de lanzamiento que van incluidos en el precio con un ahorro muy importante para el cliente de cerca un al 90% y bueno que hacen que el cliente se vaya a llevar un coche con mucho más equipamiento que tenía pensado a un precio muy muy reducido eso ayuda añadido a las ayudas que hay ahora mismo estatales para plan renove de achataramiento de vehículos y todas las condiciones que sigue teniendo sea de financiación que ya hemos hablado en otros casos añadido al seguro a todo riesgo mantenimientos durante 5 años y garantía pues hacen que aparte de que el vehículo es un producto redondo unido con todas esas cosas que te he comentado haga que pues bueno el cliente que viene a ver un Seat León se vaya totalmente convencido pues Alberto como siempre muchas gracias también por presentarnos este León el nuevo León uno de los cuantos que tenemos aquí también que hay que recordar que es una de las versiones que tenemos porque tenemos otras dos si no me equivoco si bueno realmente ahora mismo hemos lanzado cuatro versiones principalmente el acabado reference que es el acabado base con ese paquete de lanzamiento el acabado style que es el que tenemos justo delante que también con un paquete de lanzamiento que viene muy muy bien muy equipado sigue siendo referencia en el segmento y luego las dos versiones más altas tanto en Excellent que más nos orientaba pues bueno a confort a calidad de materiales y todo esto y la versión FR que todo el mundo conoce que es la versión más deportiva pues un poquito más orientada a dar ese toque de deportividad que todos estamos buscando así que animamos desde Untoria a todo el mundo que quiera acercarse pues a verlo a probarlo y a sorprenderse con el precio de lanzamiento que la verdad que es que es muy bueno y bueno con esas versiones también microhíbridas híbrido enchufable y versiones de gas que nos hacen tener la gama más amplia de motores y de acabados de todos los competidores con mucha diferencia y bueno intentar ajustarse a todas las necesidades de la gente que vengan a probarlo que tenemos todas las medidas de seguridad eso es eso es si los coches desinfectados y por supuesto zona cero COVID que bueno ahora mismo es fundamental que el cliente que venga se encuentre a gusto se encuentre tranquilo y que sepa que todo lo que va a tocar y todo lo que va a ver está correctamente desinfectado Alberto como siempre muchas gracias a vosotros muchas gracias